Y ahora vamos hasta Bilwi en el Atlántico Norte, donde el domingo pasado, mientras el Consejo Supremo Electoral llevaba a cabo un acto de juramentación de las nuevas autoridades, una buena parte de la población, liderada por representantes de Yátama, con mucha participación de mujeres, llevó a cabo una serie de protestas, por lo que consideran ellos fueron actos de fraude electoral en las pasadas elecciones que no fueron atendidos debidamente por parte del Consejo Supremo Electoral. En algún momento se produjeron forcejeos con la policía, intentos también de parte de la población de amedrentar, de agredir a los miembros del Consejo Supremo Electoral. Y como resultado de estas protestas ese día y en los días posteriores, han resultado también personas ligadas a Yátama heridas. Entendemos que hay algunos detenidos y que la situación se mantiene todavía tensa en Bilwi, Puerto Cabezas, en el Atlántico Norte. Nos acompaña Elizabeth Enríquez, diputada suplente de Yátama, y Lloyd Bushy, quien es diputado de Yátama ante el Parlacén, para brindarnos información de primera mano sobre lo que está ocurriendo. Buenas noches Lloyd, Elizabeth, gracias por acompañarnos. Sabemos que la protesta estalló el domingo, hoy ya es miércoles, ¿qué ha pasado en los días posteriores? ¿Cuál es la situación en Bilwi? Bueno, la situación es que está en emergencia, se mantiene, no hay gobernabilidad, no hay estabilidad en la región, sobre todo en el municipio de Puerto Cabezas. La protesta está aumentando cada día, cada hora, cada minuto que pasa, se están sumando más la gente consciente de nuestra protesta, porque es una protesta de un reclamo justo de derechos como pueblos indígenas, que hemos estado participando en las elecciones regionales, municipales y a nivel nacional. Perdón, ustedes presentaron un reclamo jurídico formal dentro del Consejo Supremo Electoral, específicamente en qué consiste el reclamo de Yátama o en qué consistía. Bueno, la verdad es que nosotros recibimos, después del día de la elección, los resultados de la resolución del SEM, donde hace saber el conteo, el resumen de los conteos, es de que nos dicen que Yátama tiene 3.046 votos a favor de Yátama, que ahí Yátama está sacando dos escaños de concejales regionales en la circunscripción 07 y el Frente Sandinista tiene 3.017 votos a favor, donde la ley nos dice que con la mayoría de los votos, Yátama tiene dos concejales y el Frente tiene uno, porque cada circunscripción cuenta con tres concejales regionales. Pero nosotros esperábamos la oficial legal que el Consejo, los magistrados nos tenían que notificar a los partidos. Y él, nosotros nos notifica el SEM con su resolución y el SER, que es el Consejo Supremo Electoral Regional, nos da en su resolución a favor de Yátama, de acuerdo con las actas, ¿verdad?, con las actas de cada junta de esa circunscripción. Pero cuando viene aquí en Managua, lo alteran y lo disminuye los votos de Yátama y lo suman a ellos, pero sin fundamentos, sin argumentos, porque nosotros tenemos las actas de cada junta receptor de votos. Entonces, desde el momento que el Consejo Supremo Electoral nos notifica a través de su cédula de notificación, nos hace saber de que Yátama solo tiene un escaño. Desde ese momento, nosotros apelamos en la Sala Tribunal de Puerto Cabeza pidiendo que haga una revisión. Metimos un recurso de amparo y venimos aquí en Managua, yo a través de mi partido, porque yo soy representante legal y yo me presenté ante el Consejo Supremo Electoral y del portón no me dejó ni siquiera entrar. Llamé al secretario de actuación del Consejo Supremo Electoral, me dijo que tenía orden de no dejarme pasar por los magistrados y que no nos iba a atender. Entonces yo decía, ¿por qué? Si nosotros estamos participando legalmente en las contiendas electorales, tenemos todo el derecho de reclamarlo, nuestro derecho. En esta protesta que se llevó a cabo el domingo, por lo que se puede ver en las imágenes, la gente se ve que está bastante indignada. Ahora, esta es una protesta contra el Consejo Electoral, contra Roberto Rivas, contra particularmente magistrados del Consejo o la institución electoral. Así es, contra el Consejo Supremo Electoral, porque todos los magistrados firman esa resolución del Consejo. Entonces nosotros estamos protestando. En primer momento lo hemos dicho, hemos dejado bien claro que las elecciones nosotros como Yatama no reconocemos porque hubo fraude técnico montado, que utilizaron tres tipos de padrón electoral en estas elecciones regionales y fue militarizado, fue padrón, fueron tres padrones que uno en cada mesa de la Junta Receptora de Votos tenían un tipo de padrón, en los centros de votación había otro tipo de padrón y luego había otro padrón que ya estaba montado en el sistema. Ya ellos venían anunciando que su victoria es contundente con 27 concejales. Está bien, pues si ellos lograron tener como lo habían planificado los 27, pero no tienen ningún tipo de derecho de quitar el escaño que Yatama ganó legalmente. Tienen que respetar la voluntad del pueblo porque el pueblo le dio su voto para Yatama, a Marina Ingram, perdón, Marina Benlis, para que ella le represente al Consejo. Marina Benlis es la concejala a la que le están arrebatando el escaño. Volvamos a la situación actual. ¿Qué está pasando ahorita, Lloyd? En este momento hay personas que están detenidas o han sido liberadas por parte de la policía. Bueno, antes de contestar específicamente la pregunta, solo quería reforzar un poco lo que dice la diputada Elizabeth. Realmente nosotros sabíamos de que se hablaba de fraude y todo eso. Habíamos escuchado el ratón loco y todo eso. Pero esta vez, allá en la costa, fueron más allá. O sea que, además de que aparecía el ratón loco, aparecía en otro lugar donde ustedes ya no tienen chance de ir a votar, había un padrón C, o sea, un padrón ultra secreto donde la gente de Yatama fueron borrados de ese padrón. Entonces, Elizabeth, Elizabeth, su hija, no pudo votar. La hija de otro director de Yatama no pudo votar. ¿Me entiendes? O sea, que lo que son ideas que gente conocía, el pueblo chico, infierno, que todo se conoce. Hasta a los perros le conocen a uno. Entonces, ahí se aprovecharon para, bueno, borrar lo que son Yatama. Por eso es que fue bien planificado, porque matemáticamente se va apartando la gente de Yatama del padrón. Tanto concejales se va a sacar. ¿Me entiendes? O sea, es algo novedoso, entre comillas, en lo que se refiere al tema del fraude. O sea que, entonces, es una cosa, ya no tiene sentido ahora hablar de elecciones. Ya no tiene sentido hablar de elecciones. Por lo menos en la costa. No sé si ustedes aquí en el Pacífico van a seguir votando, pero allá en la costa ya no tienen sentido de las elecciones. Ahora, sobre su pregunta específica, ahí tenemos varios heridos. Por ejemplo, este, uno de los más graves, Andro, Andro Lino Mazanto, 20 años, fue baleado frente, fue un fusilaca por la Antimotines, frente al Banpro de Portocabeza. Tenemos otro herido, José Armando... O sea, fue, perdón, fue baleado por un disparo de la policía. Sí, de Antimotines, porque andaba él en la protesta. Andaba ahí, después al día siguiente lo encuentra en la calle y lo balea. Tenemos este José Armando Solano... Lo que está diciendo es que no lo balearon en la protesta, sino después de la protesta. Lo encuentra solo en la calle y ahí le balea. O sea, hay una persecución. Pero hay testigos, porque eso es una acusación grave. Por eso, hay testigos. O sea, la gente, son los que nos pasan la información. Mire, después tenemos José Armando Solano Colomer, 17 años, que está a punto de perder un ojo. No, perdió. Ayer perdió una vista. Le tiró bomba lacrimogena directo a los ojos. Cuando estaba resguardando la radio de Yátama, lo está resguardando, y en eso, para disiparlo, para correrlo, le tira bomba. Aún así no se fueron, se mantuvieron y nos dijeron que la radio fuera quemada, porque querían quemarla. Esa era la orden, quemar la radio. Apoyado con, con este, pues, vandálicos, grupos pandilleros, vandálicos, y aprovechaban necesidades de ese grupo pagándoles para que hiciera eso. O sea, fue terrible. Entonces, no esperábamos que la cosa llegara tanto. Después hay otros heridos ahí. En cuanto a los presos, hay otros heridos menores. Incluso hay una mujer vapuleada, pero un montón de vapuleados por la policía, sobre todo mujeres, pero no eran tan graves como que ameritaron cosas. Tenemos presos, Faustino Joseph Francis, 40 años, Johnny Flores Francisco, 17 años, John McLean Ojeda, 17 años, y otros que ahorita, pues, no. Bastante jóvenes. Sí, sí, jóvenes. Todos son jóvenes. Entonces, más o menos es el resultado hasta el momento. Pero la cosa sigue tensa, porque la Casa de Gobierno sigue tomada por mujeres, grupos de mujeres están ahí. El diputado Rubén Rivera está, de alguna manera, intercediendo, protegiendo, porque hay amenazas de desalojarlos violentamente. Entonces, él como diputado está buscando cómo apoyar para que no le golpeen más. ¿Qué salida proponen ustedes a esta crisis? Porque hay mucha tensión por lo que está diciendo. Hay heridos, hay detenidos y hay, pues, este centro que está asediado. Nosotros lo que queremos es que nuestro presidente nos escuche, que revise el caso y que el Consejo Supremo Electoral inmediatamente por los recursos que nosotros tenemos ahorita, otro recurso aquí en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy estuve ahí hablando con ellos que se pronuncien. Y me dijo que después de 30 días. Entonces, nosotros andamos reclamando nuestros derechos y queremos que se haga justicia. Porque realmente, si nosotros hubiéramos aceptado, si la gente hubiera votado más por ellos, aceptamos, tenemos que ser positivos. Pero nosotros, en este caso, para que no siga con esta inestabilidad que se está creando en la región, que por favor el gobierno se siente que llame, porque es un deber del Estado revisar todos estos problemas que están pasando en la región, porque la región es parte de Nicaragua también. Y llamar a los amigos y a los derechos humanos que nos acompañen, porque no está bien que nosotros, siendo indígenas, que a esta altura nos estén maltratando y que nos estén despojando de nuestros derechos como pueblos indígenas. Si tú tienen las otras autoridades electas de esta elección, ¿hay alguna posibilidad de que se lleve a cabo una mediación para que no desemboque esto en la violencia con lo que está ocurriendo en la Casa de Gobierno? Pues eso es lo que estamos esperando, porque se está reeditando lo que pasó en el año 80. El famoso Navidad Roja y toda esa cosa. La gente está bien, regresa a la mente de la gente lo que pasó en el año 80. O sea que, ¿me entiendes? Entonces, ahora quería también puntualizar que el propio día 4, el domingo 4 de agosto, se cometieron varias ilegalidades. Uno, la gobernadora actual es una diputada propietaria de Yatama. Evelyn Taylor. Evelyn Taylor, y puede ser gobernadora 4 años, si quiere. O sea, si los concejales lo permiten. Pero ella así nomás, sin ninguna evaluación, sin ninguna causal, sin nada, la sacan. Porque tienen que hacer una evaluación antes de destituirla, sino que la sacan así nomás. Después, otra ilegalidad, nombre de la Junta Electiva a un diputado suplente del Frente, Juan Zavallo, secretario político, que según el reglamento interno, no puede un diputado suplente asumir a menos que, sobre todo en la directiva. ¿Y eso lo avaló el Consejo Supremo Electoral o eso es una decisión interna? No, el Consejo lo avaló. Otra ilegalidad. Otra ilegalidad, digamos, el caso, o sea que esta apelación es que está pendiente, pendiente y aún así, eso como que no le importa, pues. Lo juramentaron porque a este muchacho nosotros tenemos en proceso de legalidad, hay recursos en la sala tribunal, en la sala constitucional, por tanto, ellos tenían que esperar que la corte pronuncie favor o no favor, eso tienen que ver ellos para juramentarlo. Porque estamos viendo el caso, ellos conocen del caso, entonces no respetó todo ese procedimiento, lo fueron y lo juramentaron. Y otra de nuestra preocupación también que queremos denunciarlo, de que el Consejo Regional tenían que hacer el cierre, tenían que sesionar para hacer cierre, informar desde su periodo. No hubo ni una sesión del cierre, no hubo la destitución de la gobernadora, porque de una u otra forma ella continúa en ese periodo, y tenían que hacer sesión para destituirlo y presentar las causales, por qué lo está destituyendo. Entonces, no respetaron todo ese procedimiento parlamentario. Entonces, todo es ilegal. Gracias a la diputada Elizabeth Enrique, al diputado Lloyd Bush, por brindarnos toda esta información para la teleaudiencia nacional. Los medios de comunicación oficiales que cubrieron ese evento acompañando al Consejo Supremo Electoral, no dijeron absolutamente ni una palabra de lo que ahí ocurrió, ni la protesta del domingo pasado, ni los antecedentes y las consecuencias de lo que está ocurriendo en Bilby, por lo que ustedes están transmitiendo, pues una situación bastante tensa, que debería ser tomada en cuenta con las autoridades antes de que desemboque en algo más grave.